Vamos a blushear a la shit, no mames. Ok, ok, equipo... Joder, equipo peligrosísimo, what the fuck. Pueden ir a la hiper segura, que nunca es segura porque siempre o falla o no baja la precisión. Ah. ¿Qué? Ah. No mames. Bueno, sirve que ver a ese equipo un poquito mejor, no, a ver, quizá. Eh, su equipo me da miedo, ya lo he dicho como cien veces, pero me da miedo. Voy a empezar supongo que con Ronald, así que pues vaya, con eso empezamos. Ok, espion, empezamos igual. Ok, perfecto. Vamos, yo voy a usar Bomba Lodo, pero me podría bustear, es que no sé. Dios, ¿qué hago? Es que no sé si jugar me la probo, a lo mejor, nada, si me la juego. Va a ser más rápido que yo. Ok, Fusion Bolt, ah, buenísima. Es físico, ¿no? No mames. ¿Sabes que eres físico? Cagué. No mames, además con esa shit ya me ganó. Ok, wow, o sea, wow, tío, no mames. Ok, tiene ataques físicos, Fusion Bolt, y un ataque tipo planta. ¿Puedo sacar a Yeye? No sé, vamos a sacar. Este combate está muy complicado, es que joder, tiene todo el equipo de Bolsonaro, yo tengo a Yeye. Vamos a intentar bajarle el ataque, es que para qué le bajo el ataque especial si ataca físicamente. Voy a hacer, voy a ver algo del Funalock antes de que se acabe el tiempo. Espérame, es que no sé si doble equipo esté baneado. A ver si me cargan las reglas, hola. No me cargan las reglas, bueno, pues bueno. Voy a hacer doble equipo. Ok, me hizo tipo agua. Ah, ya sé por qué me quiere hacer tipo agua, porque tiene el ataque ese feo. Ok, aguanté bien, aguanté bien. ¿Qué hice ahorita yo? Es Nard. ¿Y no le afectó? Ah, no, doble equipo. Ah, ok. Ah, este me hubiera servido si lo hubiera sacado justo cuando nos sacó a Ronald. Voy a hacer... Ok, falla. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a aumentarnos la precisión, pero me importa más el ataque. Vamos a hacer este ataque. A ver. Ok, me hace tipo agua. Yo voy a hacer un ataque normal, así que da igual. Vamos a ver. Fusion Bolt. Joder, es que ese ataque está un poco roto, la verdad, eh. No te lo voy a negar. ¿Cuánta velocidad tiene? Ok, somos más rápidos. Ok, le hacemos bastante. Ok, va la semilla. Ah, pues es tipo agua, no mames. Tiene mucha ventaja con esa shit, no mames. Ok, Gael. Sumenta el ataque especial. Buenísima, Gael. Cuando te tienes que subir el ataque físico, sacas esas babadas. Ok, de una. Buena. Me da miedo... El Swalot. Swalot, no sé qué tenga, pero se ve un poco tanque, la verdad. Tenería soleado. Esto es bueno para mí. Vamos a ver. Ok, no le hago nada. Tiene terremoto. ¡Hala, shit! No mames, no mames. Saco y la vas a ir porque le bajan de un terremoto. Sí, en el último turno. Doble fuerte. Joder, golpea fuerte, eh. Joder, ¿y eso qué? Estaba un busteado, eh. XD. ¿Por qué todos los rivales con los que me enfrento tienen terremotos? O sea, joder. Discharge. ¡Hala, lo aguantó el macaco! Y se paralizó. Wow. ¿Era más rápido? No, era más rápido el otro. Ok, soy más rápido. ¿Siempre soy más rápido? ¿What? ¿Por qué ahora soy más rápido? ¿What the fuck? ¿What the fuck? No, en el otro ataqué yo. Y luego atacó él, ok. Vamos a Spike. Ok, se aumentó todo. ¿What the fuck? Ok, le hicimos un montón, eso sí. Pero pues, jeje, jeje, jeje. Me la juego, tío. Me la juego, me la juego. Con el sirio, X. Buenas. A ver, no. O sea, perdí. Pero no tan, no tan feos. Pude haber perdido peor. Nada más, ya sé más o menos qué ataques tiene. Así que, buenísima. Ok, empieza con Azurril. Ok. Azurril ya sé que tiene el... El Upturn. ¿Cómo se llama? El ataque este, tipo bicho. Voy a aprovechar para boostearme. Ok. Ember. Ok, no hace mucho, pero me puede quemar. Y eso me da un poco de miedo, la verdad. Es que probablemente cambie, pero... No me la puedo jugar. No, mejor. No, no cambió. Uf, aguanta muy bien el weight. No, a lo mejor se iba atacando. Espero el crítico. Lo falla. Buena, 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 buena. Ahí está. Ok, se mueve. Bien. Ahora tengo el busteo. No sé si aguanto un golpe. Eso sí. No sé cuánto me hizo en el... En el otro. Uf, ¿por qué no guarde el combate, coño? Vamos con otra vez lo mismo. Ok, me hace tipo agua. Ok, le hacemos bastante daño. Entonces ya sé que va a ser ataque tipo eléctrico. Pero el problema es que nadie lo aguanta. Así que voy a hacer el ataque de prioridad. Ok, ok. Mínimo para llevarme un golpe. Ah, lo aguantó. No mames. Ah, lo aguantó. Dios, lo aguantó. No mames. No mames. ¿Qué? What? Tiene... Bromista. A la shit. A la, a la, a la. Eso no me lo esperaba. Eso confunde. No mames, tío. Qué mala suerte ahí. Ok. Se hace que el mejor es Cuilaba. Ok, me subí el ataque. Eso es bueno. Bueno, bueno, bueno. Ok. Me voy a llevar un golpe, eso sí. Pero si puedo recuperarme... Joder. No te confundas. Ah, no mames. Ahora me confundé y me subió el ataque. No mames. Ya, ya, ya. Joder. Es que me confundó. Nada más una confusión. Todo lo que me hizo. No mames. Me quitó un cuarto de vida. Joder. Este tenía Discharge Terremoto. Ok. No tengo nada que aguante el terremoto. Así que... Jajalol. Y no sé qué hacerle, la verdad. Voy a cambiar a Ronald. Ok. Aguanto dos golpes. Pero tiene Discharge. Entonces me lo voy a tener que jugar... Con el Bomba Lodo. Que no falle. Y aparte, bajarle la precisión. Ok. No puedo bajar la precisión. Gracias. Bye. Es que nunca bajar, tío. Nunca bajar, tío. Ese 30% es mentira. Necesito sacar críticos y ni así. Ok. Macaco. Pero deja de paralizarte. Por favor. Coño de la madre, tío. Y vamos a hacer doble... Doble equipo. Es que a mí no me sale nada, tío. Holy shit. ¿Qué hace más o menos? Buenísima. Buena elevación, tíos. No sé. A mí no me funciona nada. Estoy maldito. Ok. Voy a aprovechar para... Para aumentarme el ataque especial. Buenísima. Buenísima. Ok. Mínimo de todos los combates le maté 3. Así que ya. Soy feliz. Lo malo es que tiene el Pokémon este. Que tiene ráfaga. Bueno. Voy a hacer ataque de fuego. Wow. No. Es que ya no... Ah. Era una ilusión. Ok. Okas. Ah. No sé si está el sol. La espada siempre. No, ¿verdad? No, no. Espérate. Voy a hacer... Toda puedo no perder. Ok. How many arm. Es tipo lucha, ¿no? Ok. Pues me voy a curar el infinito y más allá. Hasta que me dejé aún... Una cantidad que no me maté. Ah, lol. De hecho, hasta eso... Es que tengo que esperar a que saque a alguien con más ataque especial. Para que yo me suba el ataque. No sé cómo funciona el descarga, la verdad. Ok. Esto no sé qué es. Guau, tú estás haciendo ataque. Es que no sé cuál es. Ahora. Me subí el ataque. Bien. Bien, bien, bien. Me va a hacer cosquillas probablemente. No, la he cagado, tío. No mames. La hiper cagada. No mames. No mames. Me equivoqué el dedazo. No mames. Joder. Ah, lo quemé. Lo quemé. No mames. Cuando quemas a alguien con esa shit. Qué pedo. Bueno, en teoría... Depende. En teoría ya gané. Porque me voy a estar curando. Y lo quemé. Ok, ok. Ah, woodhammer. Es lo... Casi lo mismo que estaba haciendo. Joder. No sé si empezar con Lord otra vez. Porque a lo mejor me puede servir después. Pero al mismo tiempo no. Porque no hace mucho daño. Es que Lord me conviene. Pues empieza con Espeon. Sí, mira. Ah, perfecto. Ok. Porque no nada más puede ser un ataque. Mínimo. Entonces voy a boostearme. Ok, me cambio. Ah, ok. Eso sí no me lo esperaba. Creo que el que menos me sirve... Es que todos me sirven de algún modo. No mames. Joder. Me la voy a jugar con... Voy a cambiar a Macaco. Ni modo. Ok. Ni modo, Dios. Ok, ok, ok. No podía hacer nada. Era perder. Mínimo voy a tener al ataque este. Voy a tener el supuesto... Tenía el supuesto boosteo. Ah, lo tengo. Ok, 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 ok. No sé si le vaya a hacer suficiente daño. Déjame ver. ¿Cuánto le hice con el ataque de bala? ¿O me maté solo? Le hice 37 cuando tenía el ataque subido. No, creo que lo mate. ¿Vamos a cambiar? Joder. No me hizo el ataque del agua. Y me jodí yo solo. Ok, ok. No me hace mucho daño. Bueno, ya. Joder. Nada más tengo que vencer al Octiladil. Dios, el Octiladil. Te digo, Ronald. Es mi Pokémon que tiene los ataques... Se podría decir... Más rotos. Pero no me ha servido en los combates. Y es que me lo matan de una. Sé que soy más rápido. Si aguanto. Ok, soy más rápido. Ahora, ¿qué hago? Le bajo el ataque especial. O... Tengo mucha precisión. What the fuck. O... Le hago un ataque muy fuerte. Mejor el ataque, ¿no? Mejor el ataque. Es que el chiste es matar al Octiladil. Ah, no mames. No mames. Joder. No lo mato, tío. No lo mato. No lo mato. Sí, lo mato. Ay, sí. Qué bueno. Ok, 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 ok. Ok. En teoría ya vencí a sus Pokémon más fuertes. En teoría. Me sube el ataque especial. Es que qué maldita sea. Ok. Se baja el ataque. Bien. Ataque especial. Voy a boostearme. Ok. Perfecto. Vientos. Hay que aprovechar el sol. El sol es nuestro aliado en esta shit. No mames. Y lo bueno. Está el sol. Entonces, si hace ataques tipo agua. No me joden tanto. Y si lo queman, pues mejor, ¿no? Ok. Le hago un poquito de daño. Ok. Dragon Rush. Puede fallar. Y soy más rápido. Me voy a ir recuperando un poco. Haciendo golpes. Y esperar. Suerte. Que me hace crítico. Este ataque ataca con todo. ¿Qué ataque tenía esta? Esta cosa tenía cosquillas o algo. Pues si hace cosquillas. Qué bueno. Porque yo voy a cambiar. Y sé que tiene cosquillas. El upturn. No es volteo cambio. Es el tipo bicho. Pero ida y vuelta. Ida y vuelta. A su mobile. Bueno. Le va a hacer un poquito de daño. Ah. Lo maté. Crítico. Ferdos críticos. Buena. Ok. Ya me quité a ese wey. Falta su alo. Y este. El Fercat. Fercat. Lo puedo bajar. De dos golpes de fuego. Fue. Es que el problema. Eran esos dos Pokémon. Ya aquí ya. Estoy un poquito más a salvo. Me va a subir el ataque especial. Ok. Se baja vida. Voy a hacer este ataque. 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 Ataque es tipo fuego a full. El sol. El sol. El sol. Amigos. El sol. Golbat. Lo que quieras es hacerle daño a ese wey. Quiero hacerle mucho daño a ese wey. Mucho daño. No me importa. Ok. Crítico. Ok. Perfecto. Me voy a recuperar. No me la voy a jugar. Crítico. Joder. ¿Ese siempre es crítico o qué onda? Sí. Siempre es así. Al parecer. No sé qué ataque sea. Ok. Golbat. Adiós. Moody no es más rápido. Déjame ver. Déjame ver. Overcourt. Faircat. Ok. No. Yo cambié. No sé si sea más rápido. Uf. No sé. No sé. No sé. No me la quiero jugar tampoco. Ok. Soy más rápido. Si Fede es más rápido. Ah. Ok. Es este wey. Ah. Ok. Ok. Perfecto. De hecho me conviene que haya hecho eso para hacer esto. Para hacer el ataque y que haga un poquito más de daño. Ok. Uso prote... Ah. Maldición. Hubiera hecho la predic y me hubiera, este, busteado. Bueno. Me puedo bustear todavía. ¿Cuánto me hace? Me hizo. Tiene overhit. Ah. La tiene por MT. Ah. Ok. Al menos sé. Ah. Es que es mi sobreataque especial. Al menos sé que me puedo recuperar. Ok. Ok. Estamos en las mismas. Me voy a ir recuperando. Pero el problema es cuando se me acaben. Buena. No mames. Buena. Buena. Joder. Bobby. Lul. Joder. Que perdía. No mames. Tío Gael me salvó. Joder. No mames. Desde el primer combate ya dije. No mames. Ya valió shit. Pero es que siempre el primer combate es como... Como dijo Junx. Es para... Es para saber qué ataques tiene. O sea. No mames. Yo sí pensé que iba a perder. La verdad. Pero. Me salvó. Que Quilaba. Tiene ataques que se curan. No. De hecho. Lo más clave fue el sol. El sol de hecho fue clavísimo. O sea. No mames. O sea. Eso fue lo que me hizo que hiciera más daño. Eh. Y ya nada más eso. Así que. Bueno. Entonces. Vamos. Vamos a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Y seguimos en el tramo número 3. La siguiente. No sé. La siguiente semana. El jueves probablemente. O. O no sé cuándo. Nos vemos chicos. Adiós. No sé cuándo. 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 ¡Gracias!